Nos da mucho gusto que esté aquí la señora Mariana en este evento tan significativo, con tanta inversión de por medio, ver todas estas unidades, estas camionetas que serán de grandísima utilidad para todas y todos ustedes, por la cual la señora Mariana y mi esposa la señora Luciana luchan todos los días, Mariana en el Estado y Luciana en Benito Juárez. Es un trabajo constante con el compromiso que hice con el gobernador Roberto Huerta y con el presidente de la República, Peña Nieto.